Y otra tragedia en aguas del Mediterráneo. La Guardia Costera de Libia ha recuperado a 50 kilómetros de Trípoli los cadáveres de 40 inmigrantes que viajaban a bordo de una embarcación siniestrada el pasado martes. Los equipos de salvamento han conseguido rescatar a 52 clandestinos, mientras que otros 40 permanecen desaparecidos. Según el testimonio de los supervivientes, la barca se precipitó en dos, o se partió en dos, debido quizás al exceso de peso. Los inmigrantes venían de Mali, Senegal, Gambia, Camerun y también Burkina, falso. Libia es un país de tránsito de las rutas de inmigrantes que tienen Europa como destino. Desde allí salen cada día embarcaciones clandestinas con destino a Malta, Lampedusa y Sicilia. Cada año mueren centenares de personas intentando cruzar la otra orilla.